Mi nombre es Israel Favelier, soy el director del departamento de campaña y estamos con ustedes en la tarde de hoy para compartir una iniciativa que hemos lanzado recientemente, la campaña Leap United 2010. Y a diferencia de otros años, de los dos pasados años, 2008, donde se lanzó la camisa blanca con las letras negras y el año pasado, 2009, en reverso, la camisa negra y las letras blancas, este año hemos ido un poquito más allá y hemos extendido la campaña Leap United que por lo regular lanzamos a las empresas, a las corporaciones que invierten en fondos unidos y sus empleados, lo hemos extendido al público en general. Pasado miércoles, en Plaza de las Américas, hicimos el lanzamiento de la campaña. ¿Quiénes estuvieron allí? Sé que tú estuviste, ¿verdad? No, alguien estuvo por allí. Sé que habían comenzado ya las clases y muchos de ustedes ya estaban comprometidos, pero tenemos un sinnúmero de actividades que en el transcurso de los próximos días pues queremos invitarlos a través de las moderadoras, ¿verdad? Me estoy arrepentiendo los términos. Así que, este pasado miércoles invitamos a los medios de comunicación y estuvimos en Plaza de las Américas allí frente a los cines dando a conocer el inicio de la campaña Leap United. Nosotros este año pues van a estar viendo más adelante que además de la camisa que tradicionalmente enlazamos, tenemos, expandimos una serie de productos o artículos para que estén disponibles, para que el público en general los pueda adquirir y de esta forma apoyar la recaudación de fondos. Ella no es Génesis, ¿verdad? Que me pareció la Génesis. Acá se le cuenta el... La recaudación de fondos, de fondos unidos, ¿no? Así que, seguí una presentación que voy a ir bastante rapidito sobre ella porque lo interesante pues es que ustedes vean los visuales, la gráfica y así pues se pueden más o menos asociar rápidamente y que cualquier pregunta que ustedes tengan, cualquier duda, cualquier sugerencia, cualquier recomendación que ustedes nos hagan, pues las vamos a tomar en consideración obviamente. Así que sientan a ser partícipes de esta iniciativa y de esta campaña de Leap United. Así que, básicamente lo que queremos este año es expandir al público en general, recuerden. De esta forma, pues el llamado a la acción que estamos haciendo de parte de fondos unidos es para que todo el mundo coopere, todo el mundo nos apoye y poder aumentar nuestra recaudación de fondos. Hemos también creado una página web que se la vamos a enseñar ya mismito. Vamos a entrar a la página para que ustedes vean cómo funciona para que ustedes, a su vez, puedan transmitir el mensaje a sus compañeros de escuela, a sus vecinos, familiares, etcétera, etcétera, y que ellos pues rápidamente se den cuenta y tengan conocimiento de lo que es la campaña. La campaña lleva por tema o por lema, It is good. Se siente bien. Me siento bien haciendo esto. Me siento bien haciendo a ti. Pero me siento mejor cuando apoyo a fondos unidos. Lo vamos a estar viendo a través de los comerciales que se han hecho para la televisión, radio, prensa, etcétera, etcétera. Hemos estado creando en esta iniciativa, y hemos sido bastante agresivos en transmitir el mensaje. Estamos utilizando todos los medios de comunicación. Radio, próximamente, que vamos a tener comerciales de 15 segundos, realizados como servicio público, televisión, prensa, revistas, póster, catálogo, billboards digitales, unos postals que tengo por ahí para compartir. Quizás ya algunos de ustedes han visto algunos de ellos. Así que hemos sido bien agresivos. También vamos a estar utilizando medios externos de comunicación. Yo les recomiendo que ustedes ven los baños de Zoom Media, los que ven en los hospitales también, quizás en día nos va a poner unos cuantos, en los hospitales, en las universidades. ¿Dónde va? Ya me acordaré, pero vamos a estar prácticamente, vamos a hacer noticias, ¿ok? Así que la gente se va a enterar. Los artículos que seleccionamos son los que nosotros entendemos que son del agrado del público en general, ¿ok? Tiché, gorra, bulto, collares, pulseras, etcétera, etcétera. Esto fue lo que ya mencioné. Vamos a ver lo que ustedes ya permiten. Y nosotros, esta campaña comenzó el 11 de agosto, que fue el miércoles pasado, y vamos a estar bien agresivos hasta el 12 de noviembre. Viernes, 12 de noviembre, donde vamos a tener un evento artístico y de entretenimiento para todas las familias. Ese viernes, a partir de las 5 de la tarde, en el Centro de Convenciones de Puerto Rico, vamos a tener un curso para las personas que estén ahí con nosotros, para ver cantantes, ya nos han confirmado divinos, zorro viejo, no sabemos si Ana Isabel podrá estar con nosotros, es posible. y ya se empezó a trabajar con esto con un sinnúmero de promotores y artistas, pero estábamos concentrados en un principio, en lo que fue el lanzamiento, en la producción de los materiales, de los productos materiales, etcétera. La entrada, pues, va a ser la camisa. La gente que compre la camisa, la tiché, o la tí de mujer, o la polo, o la camisa del diseñador, que van a ver también, pues podrán entrar, ese va a ser su boleto de entrada a esta actividad. Allí vamos a tener auspiciadores, va a haber refrigerios, música, entretenimiento de todo. Por otro lado, esta semana, a partir de este lunes que pasó, hasta el 31 de agosto, esas dos semanas, vamos a estar, ya estamos en Plaza Las Américas, frente a Click, o Gap Kit, allí por donde están los smoothies, las batidas al lado, tenemos un booth, en donde estamos vendiendo todos estos productos, ¿ok? En el caso, ¿verdad? Y les hago una invitación, como voluntarios que son, las personas que estén interesados en estar allí, con los promotores, que están vendiendo los productos, y que nos quieran ayudar, a vender los productos allí, pues pueden comunicarse, no sé si con, con Xavier, o con Mazda, para que nos den la mano, ¿ok? Porque hay unas horas pico, obviamente los promotores, son personales, que la compañía que nosotros subcontratamos, que es Dico Communication, pues les paga, ¿no? Pero, no podemos tener cuatro, cinco, seis personas allí, porque es demasiado el costo. Y al final, los que estén interesados en eso, cuando él termina la presentación, pues hablamos de eso para apuntar, los que estén interesados. Vamos a estar dos semanas allí, vamos a estar en Walmart, cuatro semanas, de momento vamos a estar, bienes, sábado y domingo en los Walmart, no sabemos si vamos a incluir, el resto de los días de la semana. También vamos a estar en los JCPenney, que lo vamos a ver más adelante, en el mes de octubre, Paul Navy se nos acercó, y también quiere vender, los productos de cierta forma, Macy's también, así que vamos a estar en varios lugares. El día que estuvimos en Plaza de las Américas, como parte de la conferencia de prensa, hicimos un flashmob. ¿Saben lo que es un flashmob? ¿Ok? Hay un sinnúmero de personas en un sitio, y como elemento sorpresa, dan un cue, una señal, y de momento, pues, lo que nosotros hicimos, vino un muchacho, y se presentó en medio de la conferencia, y se quedó como interrumpiendo, como está tú, muy explotada, ¿verdad? Y vino, y se pusió la camisa, y tenía la camisa debajo, este fue el cue, y vino, habían ciento y pico de personas, alrededor, y todos nos quedamos por la camisa de Leeds United. Entonces, todas las personas que estaban transitando por Plaza de las Américas, pues, se dieron cuenta de la actividad, empezaron a preguntar por la camisa, etcétera, etcétera. Este flashmob, quedó bien chévere, la gente de Plaza de las Américas, quedó, este, muy, complacida, y nos están invitando, a que hayamos un flashmob, mucho más grande, 400, 500 personas, para este sábado, no, el próximo, que es el 28, así que ahorita les dejaré detalles, también los estamos invitando, para que sean partícipes, eso se grabó, y va a salir en las noticias, este, y vamos a tener unos videos, que vamos a estar añadiendo en YouTube, etcétera, etcétera. También hay unas tiendas, que van a poner en sus vitrinas, la ropa de David United, como a manera de decoración, ¿verdad?, y de publicidad, de promoción, de Facebook, el website, lo vamos a estar ya mismo, el catálogo de productos, voy a pasar esto por aquí, y lo vamos pasando rapidito, vamos a hacer esto, el catálogo de productos, lo tenemos en Google, porque, hay unas compañías, que se están uniendo, y queríamos integrarlo, en el catálogo, para que ellos puedan su promoción, y también, la camisa de diseñador, llegó, antes de ayer, y se tomaron una foto, una de las, figuras públicas, que va a ver, el día mismito, y faltaba esa foto, para poder integrar el catálogo, así que el catálogo, no es otra cosa que, el retrato, por ejemplo, de Barea, o de Piquisoto, con la camisa, dando una señal, que lo van a ver, y con la autógrafo de ellos, y con los precios, de los artículos, y la información, de cómo pueden adquirirlos, en Facebook, ya pues pueden entrar, por ahí también, más a estar viendo, de la promoción, y los eventos, pues vamos a estar, en diferentes lugares, que nos están invitando, a vender los productos, como la convención del SMI, entre otras cositas, esto lo tenemos pendiente, no se, no crean que vamos a hacer, hubiésemos querido, tener los productos ahí, algunos de ellos, porque esta bandita, que es la que estamos aquí, que es la de Silicon, con la banda de Lolita, y tengo otra por ahí, queríamos venderla, en uno de estos establecimientos, pero, ya Taco Bell, nos respondió que sí, estamos esperando otro más, si no se va a vender, en Walmart, y en todos los demás lugares, cuando hablo de la venta en Walmart, es una mesa, que vamos a tener, no es que en la carne, infradora, la puedan pagar, sino que vamos a tener, unas mesas con los promotores, para poder comprarlo, así que, estamos trabajando, con esto de los pastures, el programa de las escuelas, la equidiosis, la equidiosis de colegios católicos, ya nos aprobó, el endoso de, de lo que estamos llamando, el League United School, Casual Day, 2010, que lo vamos a integrar, a lo que es la promoción, o el evento del 12 de noviembre, va a salir un memo, dirigido, de parte de los fondos unidos, a los padres, los maestros, y los directores, de esta escuela, endosado, con un ponche, un sello, de la equidiosis, que son unas 50 escuelas, aproximadamente, en donde nos están dando apoyo, para que este comunicado, llegue a los padres, con un cupón, donde ellos pueden ordenar, las camisas, ustedes saben, que en la escuela de ustedes, pues hay unos casual days, los viernes, por los regulares, para que entonces, ese día, puedan ir con la camisa, y sigan por el mismo, para la actividad, así que, escuelas que no estén dentro de la equidiosis, y que ustedes conozcan, o sepan, o quieran participar, se pueden comunicar conmigo, si no pueden llamar al 800, el número que están viendo en el postcard, para que entonces les den los detalles, y ellos pueden hacer llegar los comunicados, o hablar, con los directores de la escuela, para que quieren integrarse, a esta promoción, y a esta iniciativa, dentro de esta iniciativa, ya habíamos hablado con Magda, en donde queremos, que ustedes, también, coordinados con las escuelas, vayan a un grupo de ustedes, a cada una de las escuelas, que participen, para hablarles, orientarles, de lo que es el club, me importas tú, para ver si ellos quieren pertenecer al mismo, hablarles sobre, la labor voluntaria, y también, puedan interactuar con ellos, así que, ustedes van a estar integrados, de una forma u otra, a la iniciativa, hay algo más, ah, entonces también, las escuelas, va a haber un comunicado, que las escuelas, que más camisas compren, por escala, ¿no?, en escuelas, por ejemplo, de 300 estudiantes, a 500, de 500 a 800, y así sucesivamente, que más camisas compren, pues, ustedes se van a tomar, la foto, y se van a hacer, una publicación, en el periódico, y en unos billboards digitales, ¿ok?, así que, a manera de motivarlos, para que participen, este año, a manera de, compensar a las personas, que compren la camisa, también estamos añadiendo, o estamos dando un valor añadido, a la compra de la misma, aparte de que pueden entrar al evento, con la camisa, pues también, va a haber unos cupones, que se les van a estar entregando, donde hay unos descuentos, en diferentes establecimientos, parques de entretenimiento, como es, Moistipark, pues, va a haber un cupón, donde ustedes pueden entrar gratis, a las piscinas, de Moistipark, va a haber restaurantes, como Piazza Pizza, tiendas, de Ciberin, 15% de descuento, ¿qué más se convierte en Villacampestre? Inflapark, Iguana, Iguana, etcétera, etcétera, así que, va a haber un signo nuevo de cupones, que ustedes van a poder utilizar, para descuento de las compras.